Bienvenidos y bienvenidas a Yadla, un grito desde el Sahara, un programa que ha surgido en el marco del proyecto de Cuba Información y pretende dar a conocer la lucha y resistencia del pueblo sahrawi. En esta primera tertulia vamos a hacer un recorrido histórico de la lucha del pueblo sahrawi, desde que fue colonia española hasta su actual ocupación por el régimen marroquí, haciendo un paso por su situación en los campamentos de refugiados. También haremos mención a la histórica solidaridad que cuenta con Cuba. Para ello, contamos hoy en nuestros estudios con Isabel Uriah, miembro de la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Sahrawi en Bilbao, y con Elisale Miselmu, autor de Un Beduino en el Caribe. Buenas tardes Isabel, me cuentan que eres una histórica en la solidaridad con la lucha del pueblo sahrawi. ¿Cuándo creaste la asociación? ¿En aquellos momentos qué estaba sucediendo en la causa sahrawi? Pues en aquellos momentos, que era justo después de los acuerdos tripartitos del 75, mandaron a todos los soldados que estaban haciendo la mili en el Sahara y a todos los que estaban allá y las que los acompañábamos los mandaron en febrero a las Canarias. Y luego, como tenían la experiencia de que el año anterior habían sido el 25 de abril y no se las tenían todas consigo, porque había gente que había cogido cariño a la causa sahrawi, pues entonces nos echaron a todo correr a nuestras casas. Y nos encontramos en Bilbao muy rápidamente, en el mismo febrero. Entonces, José Esteban y yo nos fuimos a estar con José Tawada y ya a partir de entonces empezamos las asociaciones en todo el Estado español. Y esta fue de las primeras, en febrero, el veintitantos de febrero de 1976, ya estaba la asociación que entonces se llamaba de Amigos del Sahara, en trámite de legalización. Y ese trámite de legalización duró mucho tiempo. Pero con esa coletilla pudimos dar charlas, pudimos hacer manifestaciones, pudimos hacer un montón de cosas. Por aquella época, Elisale Miselmu contaba con cinco años. ¿Cómo organizasteis el exilio y la marcha a los campamentos de refugiados con la ocupación de Mauritania en Marruecos en aquella época? Bueno, y como acabas de decir, buenas tardes a todos a Racha León. Yo soy un niño del exilio, eso primeramente, y entonces mi familia, como muchas familias saharauis, tuvo que huir de la guerra, de los bombardeos en la zona de Modraiga, en la zona de Tifariti, en la zona de Amgela y en varias localidades saharauis. Entonces, en el caso mío particular, yo soy originario de Dajla, el antiguo Villacisneros, como llamaban en aquel entonces desde España. Y entonces, nosotros huimos desde la frontera sur hacia la ciudad de Noadibú, y desde Noadibú, pues guerrilleros del Frente Polisario nos recogieron en torno a la línea de tren, que va desde Zwerat hasta Noadibú, y de allí pues atravesamos todo el desierto del Sahara Occidental, huyendo a los bombardeos, huyendo a los combates que entonces ocurrían entre el ejército de liberación popular saharaui frente al ejército mauritano de la época que había ocupado la parte sur del Sahara y frente al ejército marroquí. Entonces, si llegamos a una zona de Ain Ben Tili, que es fronteriza con el Sahara y Mauritania, y allí pues estuvimos a punto de ser bombardeados por la aviación marroquí, y gracias a una reacción rápida del ejército de liberación popular saharaui, pues nos evacuó inmediatamente hacia la zona de Argelia, en torno a Rabuní, lo que es el actual Rabuní, y a partir de ahí pues fuimos a la huilaya de Dajla, y a partir de ese momento nos convertimos en refugiados. El Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en 1976, y fue entonces que montó los campamentos de refugiados. ¿Qué papel solidario jugó Argelia en ese marco histórico? Bueno, Argelia jugó un papel importante, hay que recordar que fue la Argelia de Hawaribu Mediel, presidida por aquel líder nacionalista argelino que defendió mucho la voz de los pueblos colonizados, fue uno de los grandes líderes del movimiento de los no alineados a nivel internacional, y entonces él acogió al pueblo saharaui, abrió las fronteras de Argelia ante una crisis humanitaria de esas envergaduras, que debido a esa crisis pues huyeron miles y miles de refugiados, y entonces a partir de ese momento el pueblo saharaui disolvió la asamblea, la antigua Yamaa, que era el parlamento o la asamblea que había creado el colonialismo español, y entonces esa asamblea fue disuelta, y a partir de ahí se proclamó al Frente Polisario en Giltzomur, como el único y legítimo representante del Frente Polisario, y en 1976, el 27 de febrero, se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, y entonces empezó a ser reconocida por países como Benin, países entonces como Angola, y muchos países africanos, y Yemen por ejemplo, y otros tantos países. Y bueno, y el 20 de enero del 80 fue reconocido por Cuba, un país en el que tú has tenido el honor de estudiar. Sí, eso para mí siempre lo digo, y es un honor para mí el haber estudiado en ese país hermano, que tanto ha apoyado a los saharauis y demás, y siempre yo digo, desde mi opinión y mi experiencia como estudiante, que he estado en Cuba, que en Cuba no está la embajada de Marruecos, sí está la embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, que yo recuerdo estaba en la quinta avenida, sí sigue estando allí, y sigue ondeando la bandera del arrastre. Entonces es un país realmente en el que nosotros, pues, nos ha acogido como miembros de la República Árabe Saharaui Democrática, como niños de aquel país, y entonces nos abrió todas las puertas, nos ha acogido en las famosas ESBEC, escuelas secundarias básicas en el campo, en la isla de la juventud, y yo estudié concretamente en la escuela número 49, Evangelina Cosío, éramos cerca de 500 niños saharauis, luego estudié en la escuela Vladimir Komarov, que era la número 3, y también éramos todos saharauis, y luego los estudios preuniversitarios o bachiller, los cursé en Vanguardia La Habana, que era la escuela número 3, y éramos estudiantes de varios países, de Guinea Bissau, de Cabo Verde, del Sahara Occidental. Isabel, ¿cómo recuerdas tú esos primeros años? ¿Qué información os llegaba? ¿Sabíais algo de lo que estaba sucediendo realmente en el conflicto saharaui? Pues sí, porque nos venían a visitar de vez en cuando compañeros y compañeras saharauis que venían de allá y nos contaban cómo estaban. Me acuerdo de las primeras campañas del gofio, de medicinas, de recogida de alimentos también, y me acuerdo sobre todo de dos cosas que hicimos muy bien. Mi asociación, estoy muy orgullosa de ellas. La primera, que como estábamos muy indignados y muy indignadas, nos fuimos a muchísimos sitios a hablar del tema, a darles recursos para apuntarse a asociaciones, para crear asociaciones, etc. Y la segunda, que como queríamos que todo nuestro pueblo fuera solidario con el pueblo saharaui, no nos pegamos a ninguna de las fuerzas políticas que en ese momento estaban en Euskadi. Nos estuvimos, tuvimos buenos tratos con todas y cada una. A veces nos costó, porque había veces que se llevaban todas maravillosamente y podíamos hacer una cena que estaban todos los grupos, desde el PNV hasta Rimatasuna, cenando juntos con gente del pueblo saharaui y con nosotros y nosotras, y luego había momentos en que no se podían ni ver, y que casi te decían, como firme este, lo firmo yo, y nosotros. Nosotros y nosotras siempre hemos tenido ese principio muy a tener en cuenta para eso, para que todo nuestro pueblo pudiera estar solidario con el pueblo saharaui. Y ahora, pues estamos encantados y encantadas de que eso esté pasando. ¿Crees que, conforme a la responsabilidad que tiene España en este conflicto histórico, ¿crees que ha cumplido su papel político? ¿Hubo movilizaciones durante esa época del Estado español sobre el conflicto saharaui? El Estado español siempre, desde la primera traición, se ha comportado como un terrible traidor con la causa saharaui. Los pueblos del Estado español han tenido momentos en que la solidaridad era más política y hacíamos manifestaciones en la calle, y algunas importantes, y otros momentos en que lo más importante era la cosa humanitaria, y entonces pues se hacían más caravanas de alimentos y cosas de este tipo, o se traían niños, etc. Entonces, esto es lo que cambiaba. Pero nuestra asociación, que siempre ha hecho de todo porque para eso es de las primeras, cree que el Estado español en estos momentos es uno de los principales culpables del problema del pueblo saharaui. En este marco de solidaridad, como hemos mencionado antes, hemos recordado que Cuba acogió a cientos de estudiantes saharauis y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Elisalem es uno de ellos y se les conoce como cubarauis. ¿Qué ha sido el apoyo de Cuba para ti? ¿Qué influencia ha tenido en tu juventud? ¿Qué marco te ha dejado tu paso por Cuba? Bueno, Cuba forma una parte importante de mi vida, ya que mi estancia como niño y como joven la he pasado ahí en Cuba. Fui con 11 años y entonces desde los 11 años hasta los 25 años estuve en Cuba. Entonces, una etapa muy importante desde, digamos, la niñez, luego la adolescencia y luego ya el terminar mis estudios universitarios en la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces, yo siempre que digo mi opinión sobre los cubarauis y lo reflejo en mi libro Un Beduino en el Caribe, pues nosotros tenemos, digamos, el corazón partido mitad cubano mitad saharaui. Nosotros conocemos desde, digamos, el zumo de un mango o una ensalada con aguacate o un arroz con gris, como llaman en Cuba, que es un arroz con unos frijoles negros o, digamos, desde la música salsa, que es típica de Cuba, el son cubano, que es típico de la zona de Santiago de Cuba y tanto conocemos también el cuscuz saharaui, el té saharaui, el mundo del desierto, el mundo nómada, tan distante al mundo tropical, a su exuberancia, sus frutas tropicales y a su exotismo. Muchas gracias. Bueno, Isabel, ya han pasado 40 años desde la creación de tu asociación. Desde 2005 se han ido dando más represión en los territorios ocupados y así como han bajado las ayudas. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer desde aquí para continuar ayudando la causa saharaui? Bueno, yo siempre he creído y sigo creyendo que la principal ayuda que podemos hacer hacia la causa saharaui es una ayuda política, es decir, intentando convencer a todos los grupos políticos que tienen que apoyar al pueblo saharaui y tienen que hacer cumplir la legalidad internacional de la ONU con el referéndum. Ahora bien, mientras no conseguimos toda esa fuerza y seguimos intentándola, pues yo lo que diría es que desde aquí se puede hacer todo por el pueblo saharaui. Desde ayudaros a los que estáis aquí y a las que estáis aquí a integraros en esta cultura y en todos sus follones y sus líos como la mani de esta tarde. O a los que están allá y a las que están allá, apoyarles desde el punto de vista humanitario en los campamentos y desde el punto de vista de la lucha de los derechos humanos a los territorios ocupados. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias Isabel Bría y muchísimas gracias Alisalín Selmo. Gracias. Hasta aquí llega nuestra primera tertulia sobre el recorrido histórico de la causa saharaui. Esperemos contar con vosotros en las próximas emisiones. Muchas gracias por su atención.